Un águila, hay un chón. Estamos en águila, hay un chón. Estuvo muy ingenioso espíritu para el cristal. Pero hay un laringotrano, no se... Nosotros vamos a tomar un espelho ahí. Sos y los dores de la parte del cristal. Y tenemos tres que tener que ser. Siempre el vino y el vino. Y, al menos, está el vino y se wel. Y, bueno, se higo el vino. Gracias por ver el video.